¡Ay, ni te topo! Se armó la polémica de conductores. Recientemente, el comediante El Capi Pérez señaló a la conductora Rocío Sánchez Azuara de haberle echado encima a los jefes de TV Azteca por un desacuerdo que tuvieron. Por su parte, ella aseguró que ni lo topa. Eso debió doler. El conductor de Venga la Alegría acudió a un podcast en el que dio a conocer que Azuara lo acusó por hacer una parodia de ella y a partir de ese momento decidió no volver a mencionarla en sus parodias. Rocío explicó que pese a llevarse muy bien con los ejecutivos de TV Azteca nunca ha tenido la necesidad de subir a reportar a nadie y que si él recibió una llamada de atención es porque rompió alguna norma de la empresa. Seguramente no esperaba que Rocío saliera a hablar del tema. ¿Tú qué opinas?